Continuamos con más en TVMX Noticias. Mire, fiel a su compromiso de trabajar por la seguridad del pueblo mexiquense y apoyarlo en un anhelo de una vida mejor y más justa, la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado, encabezó este día la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Número 43 en Palacio de Gobierno en Toluca. En esta reunión, en la que recibió felicitaciones por su cumpleaños, la mandatalla estatal instó a los representantes de las instancias de seguridad, participantes, a continuar trabajando de manera coordinada para combatir el grave flagelo de la inseguridad. Dichas reuniones se han realizado de manera interrumpida desde el inicio de su administración con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. El diagnóstico, en la mayoría de los casos, ha sido positivo. En la reunión de este día participó Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, y Andrés Andrade Tellez, secretario de Seguridad. También asistieron los integrantes de la CEMAR, la Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de México, así como de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y Autoridades Municipales.